Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿de acuerdo? Esto es un vídeo introducción a herramientas de Bechmark, ¿de acuerdo? Y recomendación de una que os incito mucho que la probéis, ¿de acuerdo? Bien, todos conocemos 3DMark, ¿de acuerdo? Es un programa súper antiguo, creado por un antiguo estudio llamado Amazonium, que se quería dedicar al tema de videojuegos y utilizando el motor de Litex, que era el mismo que en aquel momento utilizaba la primera versión del Max Payne, pues hicieron una demo técnica con animación cinematográfica, basándose bastante en el tema de Matrix y algunas tecnologías que no eran muy utilizadas en ese momento en tema de videojuegos como los Voxels, pues daban una serie de test de resultados de puntuaciones, fotogramas medios, fotograma máximo mínimo y generaba una puntuación. Y con esa puntuación, pues podemos tener más o menos una prueba de qué tal funcionaba nuestro ordenador comparado a ligeros cambios, cambio de RAM, cambio de procesador o compararlo a otro ordenador con otro ordenador. El problema de 3DMark, ¿de acuerdo? Es que se centra mucho en ser una simulación de un videojuego, es decir, que para gamers está entre comillas bien. ¿Cuál es el problema? 3DMark se ha quedado bastante desactualizado, ¿de acuerdo? Y sobre todo es muy dependiente de los drivers, es decir, se ha demostrado y se ha probado un porrón de veces que la misma versión del 3DMark sale una nueva versión del driver de una puntuación totalmente distinta, porque ya los drivers intentan jugar con que 3DMark se optimice más, porque justamente 3DMark intentan optimizarse para que si algo el hardware pueda flaquear, se note y dé un dato muy cantoso en las gráficas. Lo más gracioso es que si se hace ya bastante tiempo, 3DMark tiene una herramienta en la que tú puedes subir los resultados de tus estadísticas y puedes tener un ranking de procesadores, tarjetas gráficas, etc. Con respecto, fijaros que actualmente los dos procesadores más populares son AMD Ryzen de tercera generación, el 3600 y el 3700X, y el cuarto lo llevan ellos. Así que no es por nada, bastante interesante. La cuestión esta es que, como digo, 3DMark es exclusivo para Windows, con lo cual Hackintosh o Linux están fuera de juego, y como digo, los drivers gráficos son muy dependientes, y sobre todo se centra mucho en que este programa es muy GPU dependiente. En el caso de usuarios, que lo que buscamos es un estrés de nuestra CPU, pues básicamente para ver qué tal la placa base aguanta, temas de overclocking, CPU, etc. Tenemos esta maravillosa herramienta, que aparte era multiplataformas, que era Indigo BetSmart. La cuestión esta es que esto lo que utilizaba era un motor de renderizado fotorrealista, que era compatible renderizado por CPU como renderizado por GPU, utilizando las dos APIs más populares, CUDA, en el caso de NVIDIA, y OpenCL como estándar abierto, compatible con Intel, AMD, la Radeon, e incluso la propia NVIDIA. Es decir, obteniendo la NVIDIA puede renderizar por CUDA y por OpenCL. Normalmente CUDA suele dar mejores resultados, para ciertas cosas de programación pesada, CUDA tiene librerías más que interesantes, sobre todo inteligencia artificial, solo nos putosamos en ese sentido, es una pena, pero bueno, la cosa va por ahí. ¿Cuál es el problema de Indigo BetSmart? Es que hace bastante tiempo que no está muy actualizado, y sobre todo es que no han conseguido monetizar estas cosas. No tenemos la posibilidad de subir los resultados y cotejarlos a una base de datos online, ¿de acuerdo? Si yo podemos subir el resultado, pues para tener una copia en la nube, en su propia plataforma, pero no se comparan los resultados. Ya está, simplemente los subes y ahí los tienes. La cuestión esta es que, bueno, una cosa que solíamos hacer muchos, bastantes usuarios, era descargarnos el Blender, ¿de acuerdo? Blender es un programa renderizado en 3D, ¿de acuerdo? Un multiplataformas, lo tenemos para Windows, Linux, Mac, totalmente gratuito. Y lo que hacíamos era, pues bueno, simplemente descargarlo, instalarlo, a ver... Oer, render, que se me va el dedo. Y cargamos unas mallas que ya suele tener la propia página web de Blender, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, BMW 27, una de las más antiguas, más típicas para utilizar, que básicamente es esto, el modelado de los dos vehículos BMW. Si damos a F12, nos poníamos a renderizar, cargaba las texturas, ya empezaban todos los núcleos a ponerse al rendimiento al 100% para escupir un resultado, ¿vale? La cuestión esta es que esto funcionaba muy bien. El programa esta es que daba una información muy básica, simplemente es un resultado de renderizado. A menor tiempo de renderizado, evidentemente, tu procesador era más eficiente, pero no sabías ni a qué velocidad, ni a qué temperatura, nada, simplemente ese dato. Bueno, parece que los de Blender han espabilado bastante la oreja y han creado un proyecto que se llama Open Data, ¿de acuerdo? En el que han creado un benchmark basado en la tecnología de Blender, en el que ya no se incluyen muchos modelados. Por ejemplo, tenemos en este caso varias escenas, que tenemos BMW 27, Barbershop, Classroom, etc. ¿De acuerdo? Unas cuentas bastante monas. Por ejemplo, para que os hagáis una idea de lo tremendamente pesado que es Barbershop, porque pesa bastante, estamos hablando de casi 300 megas, es la que más pesa, 274. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esto. ¿De acuerdo? Un modelado bastante complejo, aquí lo veis sin texturizado ni nada, pero esto tiene sus texturas, efectos, reflejos, puntos de luz, bueno. El renderizado es muy chulo y sobre todo ver el proceso del renderizado está muy bien. La cuestión esta es que, bueno, el tener que instalar un programa, si realmente lo que queremos es algo rápido y fácil, aunque hay versiones portables de Blender, no van tan finas, pues la cuestión esta es que los chicos han creado una suite súper sencilla, ¿de acuerdo? Es un programa que tú te bajas, lo puedes tener portable ya una vez descomprimido, lo ejecutas y te abre esto. Blender, Bechmark 1.0, Beta 2, ¿de acuerdo? Como digo, es totalmente funcional, es beta porque renderiza, ya está, poco más se hace, ¿de acuerdo? Te está avisando que el renderizado rápido suele tardar alrededor de 30 minutos, a nivel de unos 17. Tenemos renderizado por CPU y renderizado por GPU. En el caso de que tengas los drivers de NVIDIA, de CUDA, tirará por CUDA. En el caso de que tengas el driver estándar abierto, la librería se de OpenCL, tirará de OpenCL y en el caso de que no tengas nada, solo te dejará por CPU. Porque en CPU todos tenemos una. Y luego tenemos este, el Room Complete Benchmark, que este básicamente lo que hace es renderizar todas las escenas, ya que el rápido solo hace la de BMW y Classroom, que son dos de las más ligeritas, lo que es a nivel de peso de archivo. Estamos hablando que Classroom son 151 MB porque es que BMW son 3 MB y algo, ¿de acuerdo? Y lo que hace es renderizar este mismo resultado, ¿de acuerdo? La cuestión esta es que esto, lo bueno esta es que te escupe una serie de un archivo de texto, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí. A ver, que lo muevo. Donde tenemos, pues bueno, la información del tipo de cliente, la versión que es en la fecha en la que se ha hecho, el hash, ¿de acuerdo? Una manera de verificar, el tipo de procesador, el número de hilos que ha podido ejecutar y con respecto al resultado del BMW, pues nos da este tipo de datos, es decir, la memoria utilizada, el pico de memoria, etcétera, ¿de acuerdo? Y estos datos, lo bueno esta es que el propio programa lo intenta subir a esta base de datos, Open Data, ¿de acuerdo? De esta manera podremos cotejar algo muy parecido a lo que tiene 3DMark, pero de una manera totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Si os fijáis actualmente, pues el procesador con mejor puntuación, ¿de acuerdo? Es un Intel Xeon E5 2680, hay un procesador Epic también subido, 32 núcleos, está también un C-Dripper 2970, ni siquiera es el de 32 núcleos, es curioso, y tenemos un desconocido, un Intel Xeon, etcétera, pero bueno, al menos tiene cosas interesantes. Cierto es que no lee algunos parámetros que creo que podrían ser interesantes, pero está muy bien, porque tenemos también un benchmark, rendimiento con respecto a CPUs, pues si os fijáis hay muchas que no han hecho todo, se han hecho el rápido y tiene millas, cuando este procesador puede renderizar todo bastante, bastante bien. Así que sinceramente, os recomiendo que vayáis a opendatablender.org, ¿de acuerdo? Os descarguéis el cliente, lo tengáis en un pendrive, y a cada ordenador que queráis probar, probarlo, loguearos en la página web de Blender, os pedirán un correo, un usuario, ¿de acuerdo? El típico básico, y de esta manera se pueden subir vuestros datos, ¿de acuerdo? Tendréis vuestra Blender ID, y podéis ir teniendo varios resultados con respecto a varios resultados, distintos sistemas operativos para la misma máquina, para ver en qué condiciones funciona mejor, o simplemente actualizaciones, o en condiciones de overclocking estable, pues poner a prueba la refrigeración líquida con respecto a la temperatura, etcétera. Con lo cual yo creo que es un benchmark muy, muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Totalmente gratuito, totalmente multiplataformas, ¿de acuerdo? Y creo que con el resultado de la obtención de Open Data, se convierte en una herramienta tremendamente interesante. Pues nada, simplemente hasta aquí, os recomiendo que lo probéis, ¿de acuerdo? Y que vayáis subiendo vuestros resultados. Nos vemos en el próximo vídeo.